Hola muy buenas tardes como estan? Espero esten teniendo una bonita tarde Hoy es domingo, domingo 22 de julio del 2018 Y pues en esta ocasión les voy a enseñar unas muñecas que conseguí en la segunda esta semana Se acuerdan que decidimos hacer el domingo para enseñarles las muñecas de la segunda Y pues esta semana encontré nada mas 4 muñecas y en realidad estoy muy contento con las 2 que encontré primero Las encontré, que seria? Como el miércoles, si creo que el miércoles fue Incluso no quería ir el miércoles porque creo que el miércoles es de los viejitos Pero pues me fui y que bueno que fui porque encontré dos cosas muy muy bonitas Estas dos muñecas que les voy a enseñar primero, las encontré creo que el viernes en la segunda de la 46 Y bueno pues ya les voy a enseñar Aquí esta una, esta venía vestida con este vestido Y esta me costó a 99 centavos Esta es Raquel y esta es de la linea del agua De la, que traen su traje de baño Antes de que empezaran a salir con el cuerpo ya, con el traje de baño ya moldeado Esta muñeca yo ya la tenia, incluso la compre nada mas para regalársela a mi mamá Porque a mi mamá le gustan las muñecas tambien pero le gustan los vestidos de esos grandotes Esponjados Y una vez compre en Ebay un vestido Y entonces compre esta muñeca Para regalársela Y pues si le gustó Y entonces yo me quedé el traje de baño Así que ya, ya por lo menos voy a ponerle su ropita a esta Y esta muy bonita Me gusta mucho esta carita de ella Y no tiene pegamento en el cabello Que es lo que mas me gusta Y esta yo creo que tendra unos dos años Unos dos años por ahí o tres Tal vez Pero no esta muy nueva Pero no esta muy vieja tampoco Y pues ella tiene el cuerpo original Antes de que empezaran los Los diferentes cuerpos Así que su cuerpo esta un poquito mas Mas pequeño Que los originales de ahorita Pero igual esta muy bonita Me gusto mucho esta muñeca Y pues a 99 centavos Compre tambien otra ese mismo dia Y esta Es otra Raquel Y como pueden ver Pues ya viene dañada de su cabello Y de la cara Pero en realidad no No me importa tanto Porque lo que quiero hacer Es cambiarle de cuerpos Nada mas Ponerle esta cabeza A este cuerpo Porque este cuerpo Me gusta Porque tiene un poquito De articulacion Tiene articulacion En el brazo En el codo En la muñeca Y tambien tiene Las piernas Que se le doblan Y tambien esta chica Me costo Ah no tenia unos centavos Venia desnuda Esa Raquel Traia este vestidito Que se mira que es del dolar Porque no tiene etiquetas Y la forma en que esta hecho Y pues esta chica Esta usando este vestido De otra muñeca Que tengo Y al parecer Esta tenia Aretes Pero como les digo El cabello Este Se lo cortaron Muy feo Pero no hay problema Yo quiero aquella cabeza En este cuerpo Y ahora si Las dos muñecas Que estoy muy contento Que me encontre Porque la verdad No esperaba Encontrarme algo asi Y sobre todo Que estan a un dolar Igual Vamos a empezar Con Barbie Esta Barbie Es una de las modelos Como pueden ver Tiene el cuerpo De modelo Maromius Y Casi estoy seguro Que esta Barbie Es de la linea De Basic La de los Tal vez No se si es la Del vestido negro O la de Los pantalones De mezclilla Que traian Que sacaron Esa linea De vestido negro Y de mezclilla Y este Pues como pueden ver Me costo a un dolar Y esta muñeca Pues esta en perfectas Condiciones Tiene todo muy bien No tiene aretes Originalmente No traia El maquillaje Lo tiene muy bonito Este El cabello Lo tiene pues Bien cuidado Todavia Y otra cosa Que venia Con este vestido Que tambien Es de Mattel Porque aqui Tiene la etiquetita Genuino De Barbie Y este vestido Me imagino Que si lo buscas En Ebay Te va a salir Mas de un dolar Y este vestido Esta muy bien hecho Estas bolsitas No nomas Estan pegadas Si son bolsitas Que se pueden usar En forma de corazón Y estos detallitos Ya no se los ponen Como antes Pero estoy muy contento Con esta chica No estoy seguro Si es la del vestido negro La de mezclilla Pero pues es una de estas Casi estoy seguro Y ahora otro Y digo otro Porque es un muñeco Genuino Bueno no es Genuino Pero es de la misma Línea de Barbie Y es de la línea De esas de mezclilla Como les venia Comentando Este es el primer muñeco Que tengo Con este tipo de cuerpo Y me sorprendio Que tambien A un dolar Me gusta mucho Porque tiene su cabello Largo No se que molde es Pero pues es como un modelo Tiene un cuerpo de modelo Tambien Esta un poquito sucio De la cara No los he lavado Los quería enseñar Asi como son Este trae su pantaloncito Y su playera No se Yo creo que si son originales Porque la forma Que estan hechos Tienen estos botoncitos De metal Pero no tienen etiqueta Ya le busque Y no No tienen nada De etiqueta No se si le Creo que originalmente Venia con esta playera Y estos pantalones Por ejemplo El pantalon de Barbie Trae una B De Barbie Pero este no trae nada Pero esta muy Muy bien hecho Este También El unico defecto Es que El pantalon Se le cayo El botoncito Este de metal Pero si se le puede poner Porque ahi se quedo pegado Como pueden ver Ahi esta Nomas es cuestion Que se le pegue Que se le cosa otra vez Y ya va a quedar Como nuevo No traería zapatos Pero si le he medido Unos tenis Del Ken De los Cesar De ropa De los fashionistas Y si le queda La ropa No la he medido Pero yo creo que tal vez Si le queda Porque le voy a cambiar De playera Pero los zapatos Si le quedan Y pues es un modelo Y pues muy contento Que me costo A 99 centavos Creo que estaba buscando Los precios en Ebay Y sale mas como De 60 dolares Por un muñeco Bueno pues ya Eso es todo Espero les haya gustado Este video El segundo capitulo Del domingo De segundas A ver si me llena Voy a la segunda Aunque He ido ultimamente Y no he encontrado nada Tienen las mismas muñecas Hay muchas muñecas De los 90 De los O sea no es de los 90 De las que tienen La cinturita bien chiquita Pero No hay nada Que me haya llamado La atencion Son puras Barbies rubias Y pues ya saben Que a mi Tiene que estar Muy especial Como para que me guste Una barbie rubia Y pues ya con eso Ahora si me despido Espero disfruten Su domingo Hoy amanecio Nublado Ahorita no esta tan nublado Pero Como pueden ver Ayer estuvo lloviendo Y hoy va a llover Supuestamente Casi toda la gente No ha salido hoy Como es domingo Domingo de andar de flojo Yo tampoco he hecho nada Ya nomas Limpie el apartamento Y es de otras cositas Pero tengo que ir a lavar Todavia Y a comprar mi despensa Y bueno pues ya con eso Me despido Ahora si No los quiero aburrir mas Espero les haya gustado El video Muchisimas gracias Por comentar Y muchísimas gracias Por seguir Suscribiéndose al canal Y pues ya ahora si Ya con eso me despido Y se cuidan mucho Y ya conmigo Y ya conmigo Y ya conmigo Y ya conmigo